Nuestra Universidad de Pamplona es una universidad de provincia de orden departamental. Tiene una población estudiantil de cerca de 23.000 estudiantes. Hacemos presencia en Norte de Santander, en el campus del municipio de Pamplona, el municipio de Villa del Rosario y el área metropolitana de Cúcuta. También hacemos presencia con programas con modalidad a distancia en 11 departamentos de Colombia. Todo esto recoge el impacto de nuestra universidad en el territorio colombiano. A través del plan de cobertura, nuestra universidad ha generado una estrategia para poder aumentar la admisión de nuevos jóvenes. Estamos hablando que para la vigencia del 2023, entre el primer y segundo semestre del presente año, son cerca de 1.600 nuevos jóvenes que ingresaron a nuestra universidad a estudiar en nuestros programas en las diferentes modalidades. A través del plan integral de cobertura hemos recibido un recurso fresco que nos permite fortalecer nuestra capacidad instalada. Hablamos de aulas, hablamos de laboratorios, hablamos de escenarios, hablamos de espacios de bienestar universitario. Hablamos de que a través de los recursos adicionales al IPC hemos logrado aumentar nuestra planta docente. En la medida del crecimiento de nuestra universidad, eso nos permite afianzar esta estrategia de cobertura y nos permite crecer como institución, pero sobre todo sostenerla en el tiempo. Colombia, potencia de la vida.